¡Bienvenido a Supermamá a otras confesiones! Hoy tenemos a una supermamá que no sé ni por dónde empezar. ¡Vamos! Ella es una diva, periodista, cantante, supermamá, superabuela, superser humano. Veamos de quién se trata. Nuestra invitada de hoy es una mujer que le gusta cantar, pues su voz es inigualable. Adora la playa y le encanta el teatro. Es una mujer de liderazgo, disfruta mucho cocinar en familia. Tanto así que pone a todos a cocinar con ella. Pero su momento especial es cuando está con sus tres hijas. Ella es Lisette Condazín. Les dije que era una supermamá. Es Lisette Condazín, nos acompaña hoy. Y bueno, Lisette, ¿estás lista para confesarte? Tengo miedo. No lo tengas, no lo tengas. Cuéntame, ¿dónde quisieras estar para estas confecciones? París. En París. ¡Uh! ¡Mancherí! Bueno, son todas tuyas. Ok, espérate, déjame ponerme los lentes porque tú sabes que a estas alturas del partido... ¡Leda no perdona! Si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías de multiplicarme en varias a la vez para poder hacer todo lo que quiero hacer? Claro, para cumplir. Uno tiene demasiadas cosas. ¿Qué es lo primero en que te fijas de una persona? Los ojos son el reflejo del alma. ¡Ay, Dios mío! De todos tus embarazos, ¿cuál fue el que más te dio lata? Bueno, los tres embarazos fueron lo máximo. No me dio ni escupidera, ni mareos, nada, nada, nada. No me dio nada, nada, nada. Ni náuseas, nada, nada, nada. Pero sí te puedo decir que el parto que me dio más lata fue el de Ana Lucía, la última. Porque venía muy bien, comenzó como a liquear, ella con la uñita había roto la bolsa, que ya estaba a término, pero de repente comencé y yo decía, estoy haciendo pipí, me estoy haciendo... Fui al médico, me dijo, no, es pipí, es líquido amniótico que se te está saliendo. Te veo esta noche a las 9 de la noche. Y me iban a inducir, me estaban induciendo y yo estaba viendo las brujas de Eastwick en el salón de labor. Y nada, me vi la película entera y nada. Hasta que el doctor me dice aquí, como a las media noche, me dice, algo está pasando. Esto no es normal, desde las 9 de la noche induciéndote y no tienes ni cosquillas, no puede ser. Así es que cuando me revisa, se da cuenta que la peladita no estaba con el cordón enredado, sino que venía, estaba encajada bien, pero decidió voltearse. O sea, por más de que ella intentaba salir, iba a ir a pa' un lado y en vez de estar empujando pa'l canal. El doctor me dice, bueno, ya has hecho dos embarazos de parto natural sin ningún problema. Es como una maldad que tu tercer y último parto sea cesárea. Tengo dos alternativas, o cesárea o te hago una manipulación manual para que no sea cesárea. Y pues yo decidí hacer la manipulación. Ese día conocí a Dios, lo vi en persona. Horrible, ¿verdad? No, Dios es divino, pero así como vino a atravesar, así mismo es. De las tres es la más atravesada de todas. Cuando cocinas, ¿qué no puede faltar en tus ingredientes? Orégano. Y mi esposo lo odia. ¿Le pusiste a mucho orégano? Cocina tú, pues. ¿Qué haces para mejorar como artista, mamá y mujer? Wow, esta pregunta así es profunda. El ser mamá, artista y mujer son tres profesiones que tú desarrollas una empatía sobrenatural. Para mejorar como artista, para mejorar como mamá y para mejorar como mujer, tú tienes que ser empática porque tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona y tienes que entenderlo para poder tomar decisiones que no lo afecten a ellos y que sea una relación ganar-ganar entre todos. ¿Con cuál famoso te gustaría bailar alguna vez en tu vida? ¿Chayán? ¿Cuál es? Chayán, Dios mío, qué manera de bailar. Wow. Si voy a un concierto de Chayán, no es para oírlo cantar, para verlo bailar. Wow. Ha sacado cuerpitos, ha sacado cuerpitos. Está muy bien. Si fueras presidente por un mes, ¿qué es lo primero que harías? Vaya la vida. Le haría un golpe de estado a la asamblea. Tenemos una constitución obsoleta, necesitamos urgentemente una constituyente y verdaderos diputados que quieran llegar a la asamblea, arreglar el país y a trabajar por Panamá y no para ver cómo se llenan los bolsillos primero. ¿Qué extrañas de tu niñez, mi abuela? Mi abuela cuando hacía el arroz con leche los domingos por la mañana y yo me ponía con mi hermano a esperar a que tuviera el arroz con leche porque tú sabes que eso es cocinado, 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 cocinado. Y hace poquito me tocó hacer el arroz con leche de mi nieta. Y ya le salieron dos pisitos abajo. Y cuando vi el quemadito de los bordes, recordé ese momento de mi infancia donde cuando ya ella sacaba todo el arroz con leche, los ponía en las tacitas que quedaba como el concoloncito. Agarrábamos la olla, mi hermano y yo, nos sentábamos en el piso de la cocina, en la puerta, con la cuchara a raspar ese colo con coloncito. Ese momento no tiene precio en la vida. Ha sido seleccionada para jugar la capa caliente. ¡Ay, ya la vida! ¡Ya me faltaba una! Ahora sí me quito los lentes. ¿Cuál es el continente más frío que existe? Uno, dos, tres. ¡Ay, ya la vida! ¡Antartida! ¡Antartida! Espérate, ¿me lo tengo que tomar todo? Esto me va a hacer un hueco en el estómago. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¿En qué continente se encuentra Ecuador? ¡Ay, ya la vida! ¡Pero todo! ¡E Ecuador, oye! ¡Uno! ¡América! ¡Eso! ¿Cuáles son los colores de la bandera panameña? ¡Rogo, azul y blanco! ¡Sí! ¿Cuál pintó la última escena? Uno, dos, tres. ¡Miguel Ángel! ¡Vaya la vida! ¡Ay, yo no sé! ¡La Vinci! ¡La Vinci, uno de esos! ¡Vaya la vida! ¡Vamos, vamos, esto! ¿Cuál es el famoso rey del rock? ¡Uno! ¡Elby Presley! ¡Eso! ¿En qué se especializa la cartografía? ¡Uno! ¿En hacer mapas? ¡Eso! ¡Sobrevivió! ¡Sobrevivió! Vamos a ver las confesiones de las mamás en la calle. Vamos a ver qué nos dicen esas mamás en la calle. Hola, mi nombre es Zulay. Vengo de Don Bosco. Lo más que le puedo contar es mi hijo de pequeño. La travesura más grande que me hizo fue ensuciarme los sillones nuevos con polvo. Me ensució la cocina, el baño, todo, el cuarto lleno de polvo. Yo no sabía ni por dónde empezar. Fue bien difícil con unos sillones nuevos con gamusita, así que ustedes se imaginarán. Yo confieso que antes de... cuando estaba en embarazo decía, nunca voy a comerme las sobras de mi bebé, ni nada que tenga baba. Ahora me como todo lo que deja porque no se puede desperdiciar. Y confieso que estoy esperando que sea más grandecito para tener la excusa de volver a subirme a los juegos de los parques. Buenas tardes, mi nombre es Exel Nathalie Borges Delgado, soy nicaragüense. Bueno, la experiencia que he tenido con mis hijas es... Les gusta dejar lo que es la ropa regada. Y bueno, esa es una experiencia más de ser una mamá desesperada. ¡Wow! Esas mamás son atrevidas. Oye, estoy asustada porque me he identificado con varias. Ahora vas a hacer una confesión como mamá que no le has contado a Nath. Pero ¿dónde la quieres hacer? Y las griegas. ¡Ella es regia! ¡Ella es regia! Bueno, tengo que confesar una vez que estaba mi hija Nicole, la del medio. Estaba chiquitita y entonces yo le estaba cortando las uñitas. ¡Ay, no! Y entonces, de repente, yo estaba como en la mecedora porque estaba chiquita y le estaba cortando las uñitas. Y entonces me llamaron a almorzar. Y yo es que, ¡ah, ya voy, ya voy! Y comencé a cortarle rapidito, rapidito. ¡Conchole! Y en una de esas le agarré la uñita y le agarré el pellejito. ¡Ay, no, dice! ¡Ay! Y, o sea, la corté pues, le comenzó a sangrar. Y entonces, tú sabes que las yemas de los dedos sangran más. Yo pensé que había que cogerle puntos, o sea, era una cosa... ¡Ay, mira! Yo he llorado tanto que a mí se me quitó las ganas de comer. Yo no almorcé de el susto que cogí y entonces yo le tenía el dedito así. Es que, ¡no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver! Le corté el dedo, le corté el dedo, le corté el dedo, le corté el dedo. Pero me daba miedo decir que le había cortado porque me iban a decir de mala madre para arriba. Y eso me lo callé toda la vida. Tú sentías que había que cortarle el dedito, que iba a quedar mochas. ¡Ay, no! Pensé que le iba a quedar el mochito ahí y me había llevado uña y todo. Pero bueno, me imagino que tú tienes la casa asegurada, ¿no? Sí. Obviamente. Internacional de Seguros tiene el OptiSeguro Residencia con un 100% de límite de responsabilidad por inundación, daños por agua o humo, explosión, entre otras. Yo creo que es una buena opción y debemos revisar. Revisar para cuidar nuestros bienes, nuestra casa, donde están nuestros hijos. Bueno, Alicen, y te tenemos una sorpresita. Ajá. Y me gustaría, pues, aspirar a... Y siempre dije, sin lugar a dudas, mi mamá. Hoy, a mis 30 años, todavía sigo diciendo a mi mamá. Y espero llegar a tu edad y poder haber logrado todo lo que has logrado. Porque ahora matrimonio la entiendo que ser madre no es fácil. En realidad es la caída más difícil que me ha tocado. Pero tú lo has hecho a él tan fácil porque lo has hecho tan bien. Y lo has criado a mí y a mis hermanas tan bien. Cualquier persona diría que lo pudiera hacer, pero en realidad no. De lo fácil que hace es que se vea. Así que, pues, te doy las gracias por siempre estar ahí para mí. Por pelear conmigo, por quererme tanto, por ser mi hombro de apoyo. Te doy las gracias por ser mi inspiración, mi motivación, mi role model. Por ser quien me escucha, quien me orienta, quien me jala las greñas si necesito. Gracias por ser mi mamá y te quiero mucho. Me mataron. Es que nada más la vi y yo sabía. Ojalá yo tenga esa relación con Marisabela. ¿Qué tú tienes con Marisabela, con Sofi cuando sea más grande? ¡Ay, ya la vida! Me dejaron a mí llorando. Y bueno, Supermamás, muchísimas gracias por un programa espectacular con Lizeth. Nos vemos en otras confesiones de Supermamás. ¡Chao! ¡Llora, llora! ¡Llora con gana!